Por suerte, después de un proceso muy largo de recuperación, ya estamos en la etapa más linda, que es volver a jugar al fútbol, que es lo que me gusta a mí. Por suerte, una institución como defensor, que ha sido mi casa por muchos años, me abrió las puertas para poder volver a ponerme a punto, más que nada en lo futbolístico, porque en lo físico la verdad que me encuentro muy bien y le estoy muy agradecido por eso. Yo me siento uno más, ellos me han hecho sentir uno más del plantel y eso está muy bueno. ¿Existe esa chance? ¿Has hablado con el entrenador, con los dirigentes? No, en un principio hablamos de arrancar a entrenar y nada más. Ojalá, como te dije anteriormente, en un corto lapso, formar parte total del plantel para estar a la orden del técnico y pelear un lugar en el plantel. ¡Gracias!